Hola, muy buenos días, estamos aquí en la vigésima segunda muestra gastronómica de la Universidad de Reggio Montana. Estamos en el primer stand y estamos con nuestra compañera... Aurora Martínez. Aurora Martínez. Nos van a platicar un poquito todo el grupo de por qué eligieron Las Vegas. Bueno, pues la UR nos asigna un tema que en este caso fue casinos y es tratar más o menos la comida y la industria que se trata dentro de los casinos. Ok, muy bien. Y pues nos podrían mostrar un poquito de lo que tienen aquí en exhibición. ¿Los platillos los eligieron ustedes o realmente es también al azar? No, sí, los platillos los elegimos conforme a lo que se dan usualmente en Las Vegas, perdón, en los casinos, que son bocadillos pequeños con algunas bebidas alcohólicas para que sigan consumiendo los participantes en los casinos. Ok, ¿y más o menos cuántos están en su equipo? ¿Nos quieren contar un poquito? Sumando los de gastronomía, que somos como nueve, y los de turismo, que son como cinco, seríamos un total de trece, catorce más o menos. Ok, bueno, yo creo que aquí estamos en la barra. ¿También es parte de... o sea, las bebidas también las preparan ustedes? En efecto, pero para... hay que ganarse los shots, para eso están los juegos en las mesas, para... si ganas, por ejemplo, en el Black Jack o en la ruleta, el premio te ganas uno de estos. Excelente. Bueno, este es el primer stand y vamos un poquito a seguir visitando esta muestra gastronómica. Muchas gracias, chavos. Y estamos aquí con... Fernando. Con Fernando. Nos va a platicar un poquito de por qué, cómo se organizaron para tener todo esto en el stand. Bueno, es que nosotros nos encargaron de querer hacer casinos y por patrocinador nos pudieron dar... pudieron prestar estas mesas. Entonces, quisimos poner como un ejemplo de más o menos lo que se hace en los casinos, que es la ruleta y el Black Jack. Este... y pues también tenemos varios... pusimos varios lugares turísticos, que son Macao, Sonciri, Aruba, Las Vegas y ya, creo. Bueno, pues hasta ahorita. Excelente. Bueno, también este... me doy cuenta que... pues son muchos integrantes del equipo, de turismo y de gastronomía. ¿Tú de qué eres? Bueno, yo estoy en turismo, este... y... pues entre todos lo que hicimos es como... o no sé, si nos acomodamos bien como grupo y ya conforme habíamos estado en la muestra anterior, pues ya como que tuvimos un poco de experiencia y pudimos, este... pues a bajar mejor. Y este... y lo bueno es que, pues, pudimos, pues, organizarnos y conseguir esto y la gente, pues, va a poder jugar también. Ok, muchas gracias. Pues, bueno, ya saben, aquí los chavos trabajando en equipo y consiguiendo lo necesario para su primer stand. Muchas gracias. Hola, amigos de URROBA TV. Continuamos con más y ahora me encuentro con... Lili. ¿Cómo estás, Lili? Bien, ¿y tú? También, gracias. Aquí dando visita a los stands y platícame un poquito de lo que es el tuyo. Bueno, nosotros nos tocó el turismo enológico, es sobre las rutas del vino, manejamos mundial y nacional en Baja California, en Argentina, Italia, España y, pues, nuestro platillo se inspiró en uno nacional en Baja California, es una inspiración del taco que es de Baja California, es marlin con chile caribe y aguacatito. Oye, pues, muy rico, muy bien. ¿Cómo les fue con los jurados? Muy buenos, la verdad. Son muy amables, son muy comprensivos y buenas preguntas, la verdad, para que sepan que nos interesa nuestro tema. La verdad, fueron preguntas acertadas. Muy bien, pues, mucha suerte. Y, por último, cuéntame si es la primera muestra en la que tú participas. Yo sí, algunos de mi equipo ya es su segunda o tercera muestra, pero a mí es la primera. ¿Qué tal la experiencia? Excelente, estoy muy contenta, la verdad. Oigan, amigos, pues, ya escucharon. Muchas gracias por la entrevista y, pues, mucha suerte. Amigos de UR Arroba TV, continuamos con más. Y, bueno, estamos en nuestro siguiente stand y estamos con el evento de mundiales. ¿Por qué elegir este tema, chavos? Pues, realmente, si te pones a pensar, es un, digamos, es un tema muy interesante. En eventos mundiales, pues, puede estar lo que vienen siendo los Panamericanos de Guadalajara de este año, que ya viene siendo en octubre. Desde el 14 al 30 de octubre de este año. También tenemos a las Olimpiadas de London de 2012, que es un siguiente año. Y, pues, también estamos también enfocados en lo que es el Mundial de Brasil para el 2014. Y, pues, es un tema muy interesante. Ok, muchas gracias. Y, la verdad, estamos aquí con nuestro amigo que se vistió de pollito. Están con toda la actitud en este stand y me da mucho gusto porque yo creo que están esforzándose como equipo. Porque tengo entendido que están los de gastronomía y los de turismo, ¿verdad? Sí, sí, un muy gran equipo. Muy buen equipo. Gracias.